Pero ya estaba jugando unas partidas de Free Fire en esta nueva actualización y encontré la sensibilidad perfecta, así que solo quedate hasta el final del video para tener toda esta sensibilidad. Y bueno, primero vamos a empezar configurando la sensibilidad general. Aquí les recomiendo que la sensibilidad lo dejen en 100%, ya que cuando lo dejen así van a ver que su pantalla se va a mover mucho más rápido. Aparte de esto les va a ayudar bastante para que puedan alzar la mida mucho más fácil. Si no miden en los clips, ¿cómo alzo la mida? Muy fácil, así que les recomiendo que pongan esa sensibilidad en general. Ahora vamos con la sensibilidad de mida de punto rojo. Aquí también les traigo una sensibilidad chetada para la mida de punto rojo, porque al usarla todos los dispositivos se han quedado en la cabeza. Y me sirvió bastante en todos los modos de juego, ya sea PvP, guerra clasificatoria o duelo escuadra clasificatoria. Así que si tú juegas esos modos, esta sensibilidad te va a ayudar bastante también. Así que bueno, aquí en la sensibilidad de mida de punto rojo lo tienen que dejar en 98%. Cuando usen esa sensibilidad van a ver que les va a ayudar bastante. Y bueno, ahora vamos con la sensibilidad de mida por 2. Aquí tengo dos sensibilidades, uno para los que usan preciso y otro para los que usan defecto. Ya que también hay gente que en esta actualización busca una sensibilidad buena en preciso. Así que si tú eres de esas personas que usa preciso en mida, te recomiendo dejar la sensibilidad de mida por 2 en 20%. Pero si tú usas defecto, entonces aquí en la sensibilidad de mida por 2 lo tienes que dejar en 100%. Cuando lo dejes así vas a ver que eso te va a ayudar bastante. Ya que el punto de mida de la mida por 2 es más pequeño que el de la mida por 4. Entonces poniendo esta sensibilidad en 100% se les va a ser mucho más fácil alzar la mida apuntando con la mida por 2. Y bueno, ahora vamos con la sensibilidad de mida por 4. Esta sensibilidad es mucho más fácil de dominar que en la mida por 2. Ya que se acerca mucho más la mida al enemigo. Aquí también al igual que con la mida por 2, les voy a dar dos sensibilidades. Uno para los que usan preciso en mida y otro para los que usan defecto. Así que bueno, si tú usas preciso en mida, te recomiendo que en la mida por 4 lo dejes en 20% o 15%. Ya que aquí no necesitas mucha sensibilidad como con la mida por 2. Porque al usar la mida por 4 se acerca mucho más al enemigo. Entonces no es necesario tanta sensibilidad. Pero bueno, si tú usas defecto, entonces tienes que dejar aquí la sensibilidad en 96%. Esa es la que yo uso también, ya que yo también uso defecto. Cuando pongas esa sensibilidad te va a ayudar bastante. Ya que solo apuntando y alzando rápido la mida, con la mida por 4 vas a estar dando todo rojo. Y bueno, ahora vamos con la sensibilidad de mida del francoteador. Esta sensibilidad les va a funcionar con todos los snipers. Y también les va a funcionar en todos los modos que usen el francoteador. Así que aquí en la sensibilidad de mida del francoteador lo tienen que dejar en 55%. Esa sensibilidad creo que es una de las mejores para la mida del francoteador en esta no actualización. Así que sí les recomiendo que lo usen. Ya hablamos con la sensibilidad de la cámara 360. Aquí les recomiendo que lo dejen o en cero o si no que lo dejen en 100%. Lo pueden dejar en cualquiera de las dos. Ya que así les va a funcionar toda esta sensibilidad. Y bueno, ya teniendo toda esta sensibilidad, ahora vamos al juego para ver el botón de disparo. Pero antes también, si quieren mejorar su sensibilidad, les recomiendo descargar UpGear. El link lo voy a dejar en la descripción. Eso me ha ayudado bastante a mí a mejorar mi sensibilidad. Así que yo sé que les va a ayudar bastante también a ustedes. Y bueno, ya así vamos al juego. Aquí en el juego van a controles. Si quieren, copian todo lo que yo tengo en controles y van al Custom HUD. Y el botón de disparo que esta vez les recomiendo es de 33%. Ese botón de disparo es muy bueno. Pero igual pueden poner el botón de disparo que más se les haga cómodo. Y lo tienen que usar abajo del botón de disparo para que tenga más espacio para alzar la mida. Y también si se preguntan, la sensibilidad no lleva DPI. Pero si tú quieres ponerle un DPI a esta sensibilidad, escríbeme a mi Instagram. Diciéndome el dispositivo que tú usas para así pasarte su DPI. Ya que para cada dispositivo es diferente su DPI. Pero igual como les digo, lo pueden usar sin DPI normalmente. Y bueno mi gente, si les ha gustado este video, me apoyan bastante dejando su gran like. Ya que si en este video llegamos a 600 likes en menos de un día, le recargaré diamantes a like 600. Solo me tienen que enviar la captura por Instagram o por WhatsApp. Y también si es que tú quieres aparecer saludos en un próximo video, déjamelo en los comentarios. También si tienes alguna duda, déjamelo ahí en los comentarios, ya que yo voy a leer todo. Y bueno, espero así les funcione la sensibilidad como a mí. Y conmigo va a ser hasta un próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!